Hola Miguel, mira lo que te traigo para hoy. Te he comprado unos walkie-talkies. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Dios mío. Mira, son de la marca Retevis, el modelo SRB648. Y fíjate, qué cosa, ¿no te traes recuerdos esto de la juventud? Es verdad, es verdad. Pues se me ha ocurrido que aquí para el pueblo creo que es una buena solución para evitar los problemas de cobertura que tenemos con el móvil. Sí, porque... Y así podéis hablar. Porque aquí hay veces que cuando me voy por ahí así a sitios donde o estoy con los animales o algo o bajo aquí donde tengo la nave a la bodega, pues hay veces que no se oye la cobertura. Y con esto va a funcionar de maravilla, ¿no? Con esto lo enciendes, pulsas aquí el botón central y hablas y entonces podemos estar conectados a un montón de distancias sin necesidad de móviles. ¿Hasta cuántas distancias llegar a esto? Pues yo creo que vamos varios kilómetros. ¿Varios kilómetros? Sí, pues esto me lo llevo cuando vaya hoyo, porque además no pesa casi nada. Me lo meto en la mochilita que llevo. Sí. Oye, ha mejorado mucho esto. Yo decía que no los veía. Qué bonito. Sí, qué... Fíjate, y trae su cargador y todo, ¿ves? Para luego poder ponerlos aquí los dos. Ah, que traen batería. Y así poder cargarlos, claro. Trae su propia batería. Es que se enchufa en la luz luego, ¿verdad? Claro, podemos enchufarlo en la luz. Qué chulada. Mira, viene muy bien preparado con sus... Sí, 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 es verdad. Con sus correas y todo para poder sujetarlo. Está estupendo. Y su cable para cargarlo. La corriente. Lo que hacía que no veía esto yo. ¿Verdad? A mí también me ha traído buenos recuerdos de mi infancia. Será por lo que te decía yo eso de las coberturas. Claro, porque pensé que, bueno, que aquí como en el pueblo es tan difícil a veces conectarnos, pues creo que esto es una muy buena solución para que puedas hablar desde aquí, desde la huerta, a casa o al revés. Lo que voy a dejar es uno. Dejo uno aquí, en casa, y como mi mujer está por aquí siempre, ¿sabes? Que me dice, Miguel, tráeme esto, tráeme lo otro. Y luego cuando vengo, ha habido veces que me he llamado y veo la llamada, digo, anda, pero ¿qué pasa? Y dice, pero si te estoy llamando, pues no lo he cogido. Ya con esto, o sea, esto es, vamos, perfecto. Vamos a probarlos, a ver qué tal funcionan. ¿Te merece? Yo me quedo aquí y como vas a la huerta ahora, ¿no? Sí, voy a bajar. Venga, pues vamos a ver qué tal funciona desde aquí. Lo que haga falta me lo dices a ver. Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Miguel. Hasta luego, hasta luego. Llévatelo, llévatelo. Hasta luego. Hola, Miguel. ¿Puedes traerte una lechuga y unas remolachas, por favor? Cambio. Hola, Miguel. ¿Puedes traerte una lechuga y unas remolachas, por favor? Cambio. Voy a coger una cebolla, digo, una cebolla, sí, también llevaré alguna cebolla, un par de remolachas y alguna lechuga. Menos mal a estos aparatos, porque con los móviles, aquí como no hay cobertura, a veces me veo un poco comprometido con estas cosas. Voy a recoger lo que me ha dicho Susana y nos vamos para arriba, ¿vale? Venga, hasta luego. Muy bien, estoy muy contenta con el resultado de este Retevis, de este Walkie Talkie. La verdad es que, además de transportarme a mi infancia, me parece que es muy completo, porque tiene diferentes modos. Además del modo que habéis visto en este vídeo, comunicándome con Miguel, pues podría incluso tener varios Walkie Talkies con diferentes personas, como sale en series por ahí de ochenteras, para poder hablar con diferentes amigos. Voy cambiando de canal y puedo hablar con otras personas. Tiene también modo llamada directa, de forma que si lo pulso, no tendría que estar pulsando el botón para hablar con Miguel, sino que sería como una comunicación fluida. Tiene también un modo de emergencia, por si me voy por ahí al monte y tengo que llamar a Miguel para que venga a socorrerme corriendo, pues pulso el botón y enseguida a Miguel le llegaría un aviso de que estoy en peligro. Y luego puedo poner auriculares. Y además es resistente, resistente a la lluvia, a las salpicaduras, a los golpes. Se ve un producto, la verdad, robusto, fuerte. Así que, bueno, contentísima, la verdad, con esta adquisición. ¡Viva Retevis! ¡Viva Retevis!